Eterna soledad Esta calle nunca más será igual Aprendiste a tener miedo Pero hay que correr el riesgo De levantarse y seguir cayendo No hay nada que perder Cuando ya nada queda en el vaso Y no puedes saber Qué fuerte es el poder de un abrazo Ya se fue el tren Y esta calle nunca más será igual Aprendiste a tener miedo Pero hay que correr el riesgo De levantarse y seguir cayendo Pero hay que correr el riesgo De levantarse y seguir cayendo Yo lo sé Que nadie te dijo para que todos están aquí Yo sé La soledad Te da un cierto confort No te deja mirar Eterna soledad Eterna soledad Sé que la gente busca todo consejo Hay que correr el riesgo De levantarse y seguir cayendo Pero hay que correr el riesgo De levantarse y seguir cayendo De levantarse y seguir cayendo